Entonces, le pediría al profesor Dr. Chadwick, si fueras tan amable de agradecerte a tu participación, porque sé que estás sumamente ocupado, pero sí sería muy importante que se comentara cuál ha sido la función del polivirtual ante esta situación de pandemia y cómo es que con tu participación, desde que te dieron la dirección de esta área tan importante del Politécnico, cómo has intervenido para ir metiendo una serie de elementos para tener realmente una educación virtual, que antes era educación a distancia, lo malo que se tenía. Hay grandes diferencias entre esto y ha sido un trabajo que ha venido realizando el Dr. Chadwick. Dr. Chadwick, si fueras tan amable de comentarnos lo que ahorita indiqué, si fueras tan amable. Muchísimas gracias, doctor. Y antes que nada, agradezco la invitación para poder participar en este Congreso. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, doctor, si puede cerrar su micrófono. Muchas gracias. Gracias. Entonces, el campus virtual se tuvo que transformar de acuerdo a las necesidades también de esta educación 4.0. ¿Y qué se hizo? Se amplió este campus virtual politécnico, pero se también fortaleció con todos los servicios académicos y todos los servicios institucionales que se requerían. Bueno, actualmente el campus virtual politécnico ya cubre los tres niveles educativos, el nivel medio superior, superior, posgrado y también actividades complementarias y servicios de capacitación y actualización académica. Y se abrió un espacio también para todo lo que es la parte de egresados, porque es importante que en un campus virtual también los egresados regresen y sigan trabajando para su alma mater. Entonces, en el campus virtual se metieron las carreras que están enfocándose hacia la educación 4.0. Se abrieron los esquemas también para una educación más tipo mezclada y una educación tipo Blender, que nos permitió también generar ya planes y programas de estudio en modalidad a distancia. Y crecimos de tener carreras mixtas en el nivel medio superior a tener ya 15 carreras en el bachillerato bivalente, una carrera en bachillerato general y nueve carreras en nivel superior. Se agregaron también posgrados que hace un año y medio se tenían nada más como programas separados y se integraron al campus virtual seis programas de posgrado dentro del PNPC, que se encuentran dentro del PNPC. Con lo cual también se logró que el campus virtual ya contemplara los tres niveles y aparte tuviera un esquema de calidad que permitiera ir certificando sus programas de estudio. Aunado a esto, en el campus virtual también se le agregaron los servicios complementarios, como es idiomas, para que nuestros alumnos tengan también la posibilidad de trabajar ahí. Todo lo que son los aspectos de servicios académicos y también la posibilidad de que ellos tomaran ahí cursos, capacitaciones, certificaciones, de tal manera que pudieran complementar toda su trayectoria académica. Y pudieran también ahí tener todos los elementos para terminar sus estudios. Se agregaron los aspectos de servicio social, los aspectos de trámites administrativos y todo integrado dentro de un solo esquema que nos permitió ir creando algo que nosotros llamamos un ecosistema académico. Un ecosistema, como ustedes saben, es una serie de servicios que se integran dentro de un solo portal o dentro de un solo espacio de interacción virtual y que nos han permitido ir avanzando con una arquitectura modular, una arquitectura también flexible, que nos permite ir integrando más piezas a este rompecabezas. O sea, podemos integrar más servicios, podemos integrar más plataformas, podemos integrar más infraestructura tecnológica, podemos integrar también a esto más herramientas y conforme se vaya necesitando, este campus virtual va creciendo. Va creciendo en un esquema más flexible y más adaptable a las necesidades que se requieren. Esto siguiendo el esquema que buscamos con la educación 4.0, una educación más flexible, una educación más autogestiva, una educación más personalizable y también una educación que permita ser medible. Porque algo importante es medir todo el trabajo que se hace dentro de estos ambientes. Si no lo podemos medir, tampoco lo podemos mejorar. Eso fue una de las premisas también que se hicieron cuando este campus virtual se amplió y se transformó en un ecosistema de servicios académicos. Esto nos ha permitido tener esquemas de analítica de datos, una pequeña base de conocimiento que empieza a hacerse más amplia con el tiempo y con toda la información que nos va generando el campus virtual. Y que nos permite también empezar con un proyecto de Big Data, de poder tener una gran cantidad de datos que puedan ser aplicables tanto a la parte de toma de decisiones como a la parte administrativa, como a la parte de gestión académica y a la parte precisamente también pedagógica de nuestros planes y programas de estudio. Así podemos empezar a ver cómo aprenden los alumnos, qué hacen, cómo están interactuando dentro del campus virtual, cuáles son sus intereses, cómo se están moviendo y transformando dentro de este campus virtual y sobre todo también darle seguimiento puntual y personalizado a cada uno de los alumnos de este campus virtual. Este esquema y esta estrategia nos permitió responder de una manera mucho más concisa en este tiempo de pandemia. Este tiempo de pandemia nos orilló a que, ustedes lo saben, pues todos nos tuviéramos que mover hacia nuestros hogares y empezar a trabajar a distancia. Y una respuesta que se dio precisamente desde el Instituto Político Nacional, desde la Secretaría Académica, fue poner a disposición de todos nuestros docentes y de todos nuestros alumnos una gama y un amplio de servicios académicos que venían precisamente de este sistema. De tal manera que se pudo trabajar en este tiempo con esta gran cantidad de servicios que se abrieron y que se están definiendo de manera ya más personalizada con el tiempo. De tal manera que nuestra comunidad académica pudiera trabajar y que nuestra comunidad académica pudiera trabajar y pudiera, de alguna manera, utilizar también las licencias y servicios que se fueron abriendo. Tal es el caso de Teams o de toda la plataforma de 365 de Microsoft, todo lo que fue las plataformas de Google, como Google Classroom, se abrió también todo el esquema para poder trabajar con módulos y con todas sus vertientes. Con esquemas de WebEx, hubo convenios con Cisco, con EDX, etc. Con todas estas herramientas y todas estas plataformas que están integradas dentro del ecosistema, se pudo, de alguna manera, apoyar a toda la comunidad académica para que pudiera responder a las necesidades de la continuidad académica. Esto, de alguna manera, también ayudó a detectar cuáles eran las necesidades inmediatas y las necesidades principales de la comunidad académica. Y de ahí empezar a establecer también estrategias de cómo capacitar, cómo trabajar de manera ya directa con ciertas tecnologías, qué tecnologías estaban funcionando, qué tecnologías también dan cierta resistencia. Y también de ahí empezar a ver cómo poder implementar mejoras y una unidad a ciertos servicios. Un esfuerzo que no se desarrolló solamente en la Secretaría Académica. Todas las unidades académicas del Instituto Politécnico Nacional participaron. Todas fueron un ejemplo de cómo el politécnico ve las cuestiones problemáticas más como una situación restrictiva a una situación de reto. Y esos retos para los politécnicos nunca, nunca nos han sido pequeños. La verdad, siempre como politécnicos hemos podido vencer cualquier adversidad. Y eso se demostró en este tiempo, donde pudimos implementar muchos de los esquemas de continuidad, dar un soporte a nuestros alumnos y avanzar en este esquema de trabajo a distancia. Empatado con la idea que se tiene de la implementación de la educación 4.0 en el instituto. Si hace un año ustedes me hubieran preguntado si todo el politécnico iba a estar trabajando a distancia en menos de seis meses o en este mismo año, yo hubiera sido muy escéptico y creo que la gran mayoría de la población politécnica hubiera sido igual. Escéptica en decir, no, no creo. Pero esta situación de la pandemia nos movió, nos movió como institución, nos movió como comunidad politécnica a poder resolver este reto con los mejores elementos, con una experiencia que hemos adquirido muy fuerte y gracias a esto también con una idea clara de lo que queremos hacia un futuro del Politécnico Nacional, de la educación, de la forma en que queremos implementar y manejar también nuestros esquemas académicos y cómo estamos preparados ya para poder soportar muchas de las necesidades institucionales que se van a tener en estos nuevos días. Porque a partir de la pandemia la situación cambia. La educación a distancia llega para quedarse y ahora nos tenemos que flexibilizar y adaptar a otro tipo de modelos. Pero creo que esta experiencia nos ayudó mucho y gracias a todo lo que se desarrolló en este tiempo y al apoyo que se tuvo por parte de toda la comunidad politécnica, pudimos ir avanzando en este sentido. Y doctor, yo quiero comentarles nada más eso, no quiero abordar también tanto tiempo porque sé que efectivamente tenemos más participaciones, así que quedo a sus órdenes. Doctor, tiene su micrófono apagado. Este, todavía no me acostumbro. Te agradezco mucho tu participación, nos has dado un panorama de cómo está actualmente y yo siento que, pues gracias a tu labor que ha sido muy intensa, de tiempo súper completo, estamos en esta posibilidad. Vamos a entrar entonces a la mesa en pleno de diálogo. Les pediría a las gentes interesadas, si quieren ir directamente con la pregunta y la contestamos a algunos de los que estamos participando. Todos estamos ahorita aquí participando. O si no las tienen, pues yo sí quisiera hacer una serie de preguntas que me hice para... Yo ya más o menos he visto los avances de... No, no más o menos, sino he visto los avances de cada uno de ellos. Pero sí realmente este proyecto, yo creo que se lo merece el Politécnico porque es una de las escuelas trascendentales de México en los campos de las ciencias, pues de ingeniería en general, físico-matemáticas, en las ciencias biológicas y de la salud y desde luego en la parte administrativa y social. Entonces, este tipo de plataforma podría abarcar precisamente a todas las ciencias que se están manejando en el Politécnico con desde luego algunas propuestas adicionales a lo que se ha manejado en la Secretaría Académica respecto a la Educación 4.0. La Educación 4.0 ha sido muy impulsada por el doctor Jorge Toro González, el secretario académico de la escuela. Es una gente muy exigente en este tipo de cosas y yo le digo muchas veces que es hasta un poco necio porque gracias a la necedad que ha puesto, pues se está impulsando esto que tampoco es tan sencillo. Se presenta, pues, por lo que todos más o menos conocemos debido a la Cuarta Revolución Industrial, pero pues estábamos totalmente, seguimos con muchas carencias, laboratorios adecuados, precisamente la impartición a distancia, pero una impartición de Educación 4.0 que tiene que ver con la virtualidad. Tenemos que manejar la virtualidad ya real para tanto subirla a la nube ahí como para evitarnos compra, instalación y mantenimiento de equipos a distancias, siendo de manera virtual. Se evitan, se tienen muchas ventajas. Claro, hay ciertos problemas que hay que vencer, pero se está trabajando alrededor de todo esto dentro del proyecto. La enseñanza virtual o en línea, que todavía se sigue llamando así, yo creo que tiene que ver mucho con el posible desarrollo de la industria y de la educación y salud en México. Lo que podríamos mencionar es que el concepto de Educación Virtual pues es favorecido mucho por lo que son los sistemas de información, que es una de las áreas del conocimiento del posgrado de ingeniería de sistemas, que afinadamente yo creo que es la herramienta importante. Por ejemplo, si habló de alimentos, pues vamos a tener que volver a, en efecto, no únicamente a insectos, sino plantas y demás de épocas remotas. Pero ¿en dónde las vamos a hacer? Pues en invernaderos. Y los invernaderos van a tener que ser controlados por toda esta tecnología. Las vialidades, se habló de vialidades. Pues también todo lo que es el control de tránsito y demás pues se tiene que hacer con estas tecnologías. O sea, este proyecto yo creo que va a dar pie a que el Politécnico pues continúe siendo la institución pues de vanguardia en las tecnologías de México. Siempre ha tenido una participación muy importante cuando se le ha requerido. Y ahora, con el problema económico, pues también ya está intentándose esta quinta revolución industrial que apenas tiene dos años y medio que se presentó y que viene con mucho impulso. está sostenida en lo que es la aportación de John von Neumann de sustentabilidad. Y en eso se están basando y en lo que viene la economía circular. Entonces, todo esto se va a manejar precisamente en redes como la que se está tratando de alcanzar junto con la educación 4.0 y para la educación 4.0. Entonces, vamos a entrar a las preguntas para los participantes y me gustaría si alguien tiene alguna pregunta pues nos lo haga saber para que cualquiera de los que estamos participando. Y también le voy a dar yo unos segundos a unos a uno al menos de alumno que está participando en este proyecto de licenciatura. Entonces, si tuvieran alguna pregunta con gusto. Quisiera preguntar algo, por favor. Sí, cómo no. Sí, mi estimado Manuel. Sí, como bien narraba el doctor Chahuit, pues sí ha habido un proceso acelerado en el en el Politécnico para poder dar respuesta a la situación actual y quizás muchas de las cosas fueron como que hechas pues porque no había de otra, ¿no? y entonces sí creo que y es mi pregunta está valorado dentro de este proyecto o por la dirección de educación virtual hacer un diagnóstico de la experiencia desarrollada durante este periodo donde se puedan ver precisamente pues todos aquellos aciertos y dificultades que aún quedan por hacer porque sería muy importante partir de ese diagnóstico para poder establecer después el plan de mejoras entonces sí creo que hay una buena metodología de diagnóstico para empezar pues sería muy razonable hacerlo así también en otro orden de ideas creo que hay que hablar de los recursos que hay que invertir digamos desde el punto de vista de infraestructura en el Politécnico pero es que esto va más allá del Politécnico porque estamos en nuestras casas y a veces la red que tenemos de internet no es la que la idónea como para poder establecer un diálogo o una comunicación de calidad con nuestro auditorio y lo hemos visto a través de esta propia ejecución de que cuando aumenta el aforo de la pues se pone inestable el sistema bueno a la mente que debe estar todo el mundo en red por ahí las escuelas la primaria la secundaria y todo el mundo entonces eso es un reto también que hay que superar no solo hacia el interior del Politécnico sino ver cómo se puede pensar en mejorar pues esa infraestructura que se puede ver como ajena pero es parte de y la otra parte es y eso lo sacamos de una experiencia que tuvimos hace ya muchos años como en el 2002 nuestra maestría se impartió en el campo virtual Politécnico creo que con aciertos y errores como todo pero sí inició un camino muy importante y creo que eso se asimiló por muchos de los estudiantes y profesores del programa en la importancia que tiene la elaboración de materiales propios para este tipo de enseñanza virtual o a distancia o como sea es decir la improvisación aquí también a veces nos ha comido y realmente en aquel momento cuando se pensó en la creación del campo virtual y me parece que fue muy acertado se contó con un equipo de especialistas pedagogos gente que dominaba la informática que ayudaba a nosotros los profesores a la elaboración de contenido eso hoy en día por supuesto quizás no sea tan urgente porque ya nuestros propios estudiantes nos enseñan a elaborar buenas presentaciones porque se ha superado el problema tecnológico de cómo tenemos ya recursos informáticos para hacer buenas presentaciones pero así todo el mostrar un contenido para su enseñanza sigue siendo algo de vital importancia para estrechar y elevar la calidad del aprendizaje y de la enseñanza entonces hay que pensar en todos esos factores a la hora de pensar en un sistema de enseñanza montado de manera virtual en la elaboración de contenido creo que en ese sentido también nosotros como programa pues hemos tenido la ayuda y la experiencia de un profesor como el profesor Cartas que se ha especializado en este desarrollo de contenido y bueno pues si hay por así decirlo especialistas esfuerzos aislados en la elaboración de algunos cursos pero yo creo que eso requiere precisamente de un liderazgo y de una pues una manera de realizarlo que impacte a todos que no sea algo de una iniciativa individual sino que haya todo un sistema que en este caso me parece que le corresponde a la dirección de educación virtual que fortalezca el sistema de enseñanza Politécnico y si existe este proyecto bueno bienvenido sea pero pienso que en esto de elaboración de contenido y en el problema de la infraestructura tecnológica pues hay que quizás no sé qué tanto pero bueno eso nos tendría que arrojar el diagnóstico que propuse inicialmente pero vislumbro que ahí hay mucho que hacer todavía muchas gracias me gustaría pues yo le podía contestar pero se dirigió a a tu persona podrías contestarle nomás que todo esto pues sí sí está contemplado metodologías sistémicas para resolver estos problemas sí nos estamos basando en metodologías no no es tan a la ahí se va sino más bien está sustentada en metodologías y todo esto pues el encargado de los diagnósticos y demás pues sí ha sido el doctor Chadwick el responsable de esta área entonces sí me gustaría que le comentaras al maestro Manuel al doctor Manuel un gran amigo que este sí que sí se le ha considerado todo eso y falta y que falta claro 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 si es muy importante todo lo que comentó el doctor Manuel Hernández yo creo que todo lo que se está planteando ya ha pasado de alguna manera por nuestra mente ya también tanto la secretaría académica como la dirección general han contemplado muchos de estos aspectos porque fueron precisamente varias de las problemáticas que se plantearon en este tiempo y también sabemos que son varias de las debilidades que todavía tenemos que atacar toda la parte de lo que es infraestructura todo lo que es la parte de comunicaciones y todo lo que es la parte de servicios informáticos de equipamiento para todos nuestros alumnos y docentes es un tema que sabemos que se tiene que resolver de alguna manera por tal motivo se han implementado algunos proyectos proyectos especiales al interior del instituto y también se ha participado en proyectos al exterior el proyecto precisamente que se tiene de cobertura nacional de la red de telecomunicaciones es un proyecto en el cual el instituto politécnico nacional está trabajando muy fuertemente y sabemos que se tiene que mover toda esta necesidad hacia ámbitos más fuertes no solamente al interior del instituto politécnico nacional sino hacia ámbitos también federales para poder empezar a dotar a nuestra población de una conectividad más fuerte parte del proyecto de transformación institucional que va acorde con el proyecto de transformación nacional hacia la 4T está enfocado a que un rubro es la parte precisamente de equipamiento e infraestructura equipamiento que mejore o se mejore para poder tener conectividad más fuerte redes más amplias y mayor cobertura y tener el derecho universal de la comunicación por internet y también se ha enfocado a la posibilidad de empezar a dotar a más personas de equipo de cómputo en ese sentido el instituto pues ya lanzó varias convocatorias también para tener equipo para que se pueda dotar a los alumnos y a los docentes de equipo sabemos que se tiene que hacer todavía más al respecto porque es limitado el recurso que se ha estado moviendo ahí y también se ha empezado a manejar una convocatoria para conectividad en el instituto donde a los alumnos y a los docentes que lo soliciten se les puede acceder tienen derecho a acceder a un tipo de beca para poder pagar los servicios de comunicación esto son dos estrategias que se han estado manejando pero sabemos que no son las las únicas que se pueden trabajar en ese sentido también se ha estado mejorando la comunicación se ha estado buscando la forma de fortalecer la comunicación interna cambiando switches cambiando todo lo que son los esquemas de comunicación también lanzando los proyectos para para robustecer la infraestructura de comunicaciones y estamos trabajando en muchas de esas vertientes todavía como bien dicen y bien lo comentan todos esta pandemia nos agarró pues en un sentido con los dedos en la puerta dicen por ahí nos agarró de una manera desprevenida y mucho de lo que estábamos haciendo con proyección a un año o a dos años más o menos con carteras de inversión con comunicación con esquemas de compra de equipo pues se tuvo que una de las más impactó también en la implementación de muchas estrategias en este periodo pero créanme que si ha estado trabajando y sigue trabajando va a poder avanzar muy aceleradamente en estos en estos meses y estamos esperando que para cuando haya un regreso también de actividades se tengan otras condiciones con las cuales trabajar porque esto ha ayudado a a dejar claro que no era una una idea la de fortalecer la infraestructura de comunicación era una necesidad y también dotar de equipo de cómputo y de los servicios y de los elementos para poder trabajar a toda nuestra comunidad politécnica ya se ha convertido en una necesidad institucional por tal motivo se han hecho todos estos estas acciones pero se van a llevar a cabo todavía más y referente al diagnóstico que usted menciona doctor claramente necesitamos partir de eso y créeme que este tiempo nos ha servido también para recabar muchísima información gracias a que hemos trabajado con esquemas de medición de servicios con medición también y analítica de datos dentro de todo lo que son las herramientas los procesos los modelos que se han trabajado desde elementos de aprendizaje y desde otras de las plataformas que se han utilizado institucionalmente nos ha dado una perspectiva y una perspectiva también de qué necesitamos nos ha dado información muy valiosa para establecer estos análisis y partir de eso que bien lo dice usted hacer un diagnóstico es muy importante ya tenemos varias varios diagnósticos que tiene el secretario académico que ha presentado incluso en el en el consejo general pero la información va cambiando día a día y es importante que tengamos todos esos datos al día para poder tomar decisiones y establecer estos diagnósticos con los cuales podamos avanzar bien lo dice usted hay que medir y es vital el saber dónde estamos parados con un diagnóstico para poder sobre eso tomar decisiones movernos en ciertos esquemas y también trabajar de una mejor manera y establecer mejoras continuas entonces eso créanme que está ya trabajado ya es un hecho esos diagnósticos se están ya se han realizado varios y se están actualizando en este momento y a mí me gustaría que si si es de su interés pudiéramos compartirles algunos de esos diagnósticos cifras y algunas pues de todos esos análisis que se han hecho a través de este tiempo en cuestión de continuidad académica de recuperación académica de manejo de información en plataforma de los servicios etcétera etcétera todo eso sabemos que es muy importante para poder avanzar no sé si contesté su pregunta doctor pero quedo aquí atento por cualquier otra duda solamente le faltó la parte de cómo anda la elaboración de contenidos si tiene usted toda la razón otro punto importante que no lo no lo dejamos fuera es el poder mejorar la forma en que estamos alimentando también a toda esta infraestructura de servicios y a todo lo que es el ecosistema actualmente tenemos un repositorio institucional de recursos didácticos digitales que ha servido mucho en este tiempo porque es como los docentes están revisando y obteniendo y los alumnos están obteniendo mucha información para sus clases se estableció un proyecto también de que cada unidad académica pudiera generar sus propios recursos didácticos digitales y los fueran poniendo en sus propios repositorios a través de la unidad de tecnología educativa y campus virtual y de ahí poder con esos repositorios ir integrando un repositorio institucional de manera distribuida pero obviamente lo importante ahí es lo que está dentro del repositorio para que pueda ser o definirse como un repositorio de conocimiento y ahí se han generado ya algunos esquemas para poder implementar formas y normas de cómo hacer buenos recursos hay algunos cursos algunas capacitaciones que se están dando también para poder generar contenidos digitales de mejor calidad con los aspectos metodológicos didácticos y también pedagógicos que se requieren y con una revisión técnico-pedagógica por parte de la dirección de educación virtual entonces ahí ya también hay varias cosas hechas todo es perfectible como bien sabemos y vamos avanzando en el esquema de poder integrar y poder presentarles a la comunidad politécnica una forma más clara de cómo pueden hacer sus contenidos cómo pueden subirlos a sus repositorios institucionales de cada unidad académica y eso conformable en el repositorio institucional y de ahí ir generando esta gran base de conocimiento que es nuestro objetivo también dentro del ecosistema de servicios académicos créame que ahí vamos avanzando y cualquier duda o cualquier asesoría que requieran se pueden acercar a la dirección de educación virtual donde con mucho gusto los vamos a apoyar en el desarrollo de contenidos y de recursos didácticos digitales y gracias doctor Chad este Chadwick muchas gracias con eso queda verdad la respuesta fue suficiente Manuel yo creo que sí sí claro este muchas gracias verdad y desde luego hay ahorita la intención por eso le digo que en el proyecto este hay estudiantes de licenciatura para captar de qué manera ellos pueden aprender mejor podría ahorita abrirles algunos de los muchos están en el proyecto pero el tiempo preferiría si hay preguntas de alguna otra de los participantes con mucho gusto los me gustaría tratar en este momento todavía hay unos minutos de contestarlas si hay preguntas si doctor habla Ernesto Godínez estamos aquí en lecime muchas felicidades este creo que los los esfuerzos que han sido realizados ante marchas forzadas este creo que está dando sus resultados y este y creo que bueno hay expectativas nada más y lo la el comentario es en el sentido de la forma en el que podríamos invitar a la comunidad para hacer ejércitos de de creadores de contenidos porque la educación pública la riqueza de su de su de su de la educación pública es precisamente los maestros con sus contenidos porque porque los maestros en el politécnico diariamente sino miles y miles de clases que se están dando y muchas de ellas son magistrales y no se vuelven a repetir sería aprovechar muchas de las materias que llevamos nosotros yo estoy buscando material y encontré material pero de otras escuelas de otros países y bueno ayudan mucho y creo que las 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 contribuciones que diariamente tienen los maestros en las aulas hubiera una metodología una forma y con los recursos audiovisuales para poder captarlas porque muchos de esos maestros inclusive ya se fueron y fueron eran unas eminencias en en cada uno en su clase en su materia en su especialidad otra es la cuestión del reglamento yo acabo de salir de exámenes de oposición que les hicimos a maestros y bueno pues ahí está el acta pero no la pudimos firmar porque estamos a distancia y posteriormente la firmaremos creo que las estructuras administrativas la reglamentación también tendrían que 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 irse ahorita en la parte virtual estamos enfocados simplemente en la polivirtual pero creo que se debería de ampliar no 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 tener este esta restricción o esta limitante porque finalmente las las estructuras administrativas también este están cuestionándose ¿no? porque no solamente es la parte de internet o de la forma de comunicación sino la estructura de organización también ya está esta esta nueva realidad las lo está cuestionando tiene que cambiar tiene que ir más allá tiene que ser más abierta tiene que ser más transparente la otra es la situación de la cuestión tecnológica la las herramientas que estamos usando prácticamente tenemos una dependencia completa a las herramientas que estamos usando los los medios que estamos usando como los chats las plataformas de comunicación como la que estamos ahorita transmitiendo pues dependemos completamente de empresas extranjeras que nos están brindando estas facilidades creo que el instituto tiene la capacidad para poder crear este tipo de herramientas para tener tu propio navegador para tener tu propio cursera para tener tu propia infraestructura tecnológica como pues llamando a la comunidad a participar y bajo un esquema en donde hay las horas de descarga poder replantear esa utilización de esas horas de descarga para poder que la comunidad e inclusive los alumnos puedan participar en la creación de estas tres pues líneas en el sentido de los contenidos la plataforma administrativa y la plataforma tecnológica y pues ya la financiera pues se lo dejamos a los administrativos a los jefes para que nos consiguen dinero para poder hacer todo este esquema pero con la con la contribución con la el llamado la convocatoria generalizado a muchas personas importantes que se encuentran por ahí en los cubículos en las aulas y que tienen también muchas ideas que pueden compartir muchas gracias pero muchas felicidades al maestro Chadwick a usted maestro que también fuimos alumnos y por el esfuerzo que se ha realizado gracias este profesor Ernesto me gustaría para prácticamente concluir desde luego todas las preguntas que se pudieran generar si nos las hicieran llegar por escrito con mucho gusto y estamos a sus órdenes ¿verdad? para poderlas resolver en efecto hay muchas cosas que no se han podido atender y hay muchas ideas para ir incrementando incluso un grupo pegado de profesores de psicólogos dedicados a la educación ¿no? para que ellos de alguna manera de manera nos dieran las líneas de cómo elaborar con mayor detalle los los videos las diapositivas y demás para entonces eso también está en mente o sea hay varios grupos de consulta que hay que crear pero como decía el doctor Chadwick de repente y todos lo sabemos esta pandemia nos obligó a de alguna manera resolver el problema y yo creo que el politécnico es uno de los que lo ha resuelto y algunas privadas para no dejarlas fuera pues ellos por el dinero y acá a pesar de lo enorme que es el politécnico la labor que se realizó el encargado de esto fue el doctor Jorge Toro pero quien el ejecutor el responsable de hacer casi todo esto pues fue el doctor Chadwick porque en la práctica en la exigencia sí se dio y los lineamientos que se querían pero llevarlos a cabo pues fue una labor de no no le permitían dormir al doctor Chadwick que no casi estaba ahí se instaló creo que en la casa va a tener que ir este fin de año a ver que lo vuelvan a permitir regresar a ese grado a mí sí me gustaría por ejemplo que una de las alumnas de licenciatura en este caso Rosalba nos pudiera comentar por qué en qué la ha beneficiado a los estudiantes cómo pueden beneficiarse también con esto de educación virtual para que vean que este tipo de estudiantes pues nos están transmitiendo sus necesidades y desde luego uno mismo que está impartiendo yo lo he visto falta ser no únicamente un una gente que les da conocimiento sino que en cierta manera pues tiene uno que volver con las famosas habilidades blandas pero más que todo esto ser humanos o sea que se comporten por ahí y también una de las pláticas del maestro Vadillo habló del ser humano yo creo que eso si tenemos que revivir toda esa concepción que hay que el humano es realmente el centro y creador de todo esto pues debemos a los muchachos transmitirle esta esta cuestión de la humanidad ser más este pues colaborativos el trabajo colaborativo es muy importante ser más empático ser o sea una serie de valores también más responsables porque falta valores de responsabilidad en muchos de nosotros mismos los profesores debemos ser también un poquito más responsables en cuanto sabemos que estamos tratando de que los estudiantes pues sí aprendan a aprender pero también deben aprender a vivir aprender a hacer aprender a saber hacer las cosas cosas de estas esa debe ser una parte importante de nuestro mensaje y eso es lo que se pretende meter ahora con todos estos apoyos que queremos hacer me gustaría por ejemplo que comentara Rosalba que ella es estudiante de licenciatura de IC que es lo que considera que esta nueva forma de virtualidad le aporta a ellos por favor Rosalba sí gracias bueno buenas tardes este bueno yo personalmente como estudiante como parte de la comunidad estudiantil a nivel superior pues siento que es una bueno opino que es una forma una herramienta que nosotros como alumnos nos reforzaría ciertos aspectos pues en la forma en la que nosotros aprendemos como bien lo dijo el doctor en la forma de aprender a aprender y aprender a hacer entonces eso pues nos lleva a que nosotros como alumnos estemos más interesados ya que pues las nuevas generaciones traemos ese pensamiento más abierto y y contamos con una capacidad sí este gracias yo creo que con eso más o menos se ve cuál es la participación de todos esos muchachos jóvenes muy jóvenes este que se están involucrando en este tipo de proyectos y algunos profesores también adicionales a los que tienen la responsabilidad por el su proyecto pero sí sabemos que hay muchas carencias más de equipos de personal auxiliares o sea pero yo creo que tenemos la oportunidad con y el apoyo pues de la dirección de la en particular de la Secretaría Académica para continuar con este tipo de de cuestiones entonces si hubiera alguna otra pregunta por el tiempo a lo mejor el maestro el doctor Miguel nos permite un par de preguntas más si hay posibilidad este doctor de hecho no hay problema veo una mano levantada por ahí del doctor Vadillo adelante doctor Vadillo pues aprovechando siempre las citas y conversaciones que hemos escuchado el doctor Álvarez Ballesteros ha mencionado que varios de sus alumnos a nivel licenciatura y quizá a nivel maestría también contribuyan en el diagnóstico que mencionamos hace rato el doctor Luis Manuel también tenemos las herramientas en el campo sistémico para hacer esos diagnósticos una de ellas se llama el modelo de sistemas viables de Stafford Vir y desde luego antes de llegar a ese modelo tenemos una metodología que se llama metodología de sistemas suaves el autor Checkland Peter Checkland él nos permite precisamente captar todas las inquietudes a todos los niveles para poder hacer el modelo de diagnóstico actual y después este modelo nos puede servir para operacionalizarlo como mencionaba el maestro Godínez operacionalizar quiere decir llevar a la realidad lo que el modelo conceptual nos dice pero si no tenemos esa guía pues nomás andamos tentaleando para acá y para allá por ejemplo nada más ahorita simplemente no coincide la imagen con el parlamento que está haciendo alguien es decir vemos cómo se mueven los labios y cinco segundos después viene el sonido o al contrario es decir por qué porque nos falta megabytes y esto lo saben muy bien los técnicos de tecnología de la información vía electrónica ok mi recomendación mi recomendación doctor que orientar a sus alumnos aquellos que que deseen realizar la maestría de inquietud y sistemas con todo gusto los orientamos podría ser un equipo colaborador para ese diagnóstico verdad a llegar a un modelo que no sea sexenal sino transexenal ok perdón por la interrupción y muchas gracias por escucharme nomás nomás le comento algunos alumnos ya están colaborando de la de la maestría de la materia yo ahorita entre otras estoy dando optimización matemática y les he platicado este tipo de cosas y ahorita tengo tres gentes que se integran gentes que regresaron de SCOM gentes que vienen de Nuevo León pero que hicieron pues licenciaturas apegadas a tecnologías modernas entonces ellos ya están integrados de hecho yo pienso que es la gente que va a continuar porque este proyecto pues sí hay que echarlo a andar pero hay que mantenerlo siempre actualizado y es la gente joven por la que se va a encargar de este tipo de cuestiones ¿verdad? entonces sí lo estamos considerando nuestro bienvenido gracias por su participación si hubiera alguna otra este Miguel no hay problema ahorita si alguien más gusta participar adelante hola Sandra Luz adelante por favor yo nada más quería saber por ejemplo si yo sé tengo entendido que la red CUDI es la que se encarga del ancho de banda de bueno de lo que es el Politécnico y otras universidades este cómo cómo está apoyando ahorita con esta situación esa sería una pregunta y esta va muy dirigida al al maestro Chadwick este creo que creo que trabajó usted con con lo que fue Eva ¿no? en el SIC ¿cómo ha influido el proyecto Eva en este nuevo proyecto? eso sería todo pues profesor Chadwick por favor muchas gracias doctor antes que nada saludos Sandra ¿cómo estás? ¿qué gusto? ¿no? y respondiendo tus preguntas bueno la primera CUDI es la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet y ellos son una asociación que se encarga de regular los aspectos de Internet a nivel nacional pero ellos propiamente no son los responsables de los aspectos del trabajo de las redes federal de eso se encarga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y hacen específico de la IFETEL o sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones ellos son directamente responsables en revisar todo esto y ahí la ventaja es que el Politécnico está dentro de CUDI y dentro también de los proyectos que están encaminados o encabezados por la IFETEL y por la Secretaría de Telecomunicaciones ahí se tienen grupos de trabajo incluso grupos de trabajo de la ECIME que están ahí en los proyectos un cuarto más un octavo serían treinta y dos no se por ahí se metió algún audio y contestando bueno y ahí participamos como Politécnico Nacional y estamos avanzando también en algunos proyectos precisamente para la conformación de la red nacional y la red de servicios integrados nacional que tiene que tiene como proyecto principal la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y por el otro lado y en cuestión a tu a tu pregunta de cuál es la segunda Eva Eva cuando trabajamos en el proyecto de Eva espacios virtuales de aprendizaje en el centro de investigación en computación digamos que fue la base de todo esto que se está desarrollando Eva surgió como un proyecto de generar un e-learning y en ese tiempo un modelo de educación a distancia muy muy importante el doctor Guzmán Arenas el doctor Núñez Esquer todos ellos fueron parte de este proyecto y creo que fue la base de muchas de las cosas que estamos desarrollando actualmente Eva fue un pionero en la parte educativa y en la parte de educación más personalizable más flexible y más adaptable era un esquema que se buscaba implementar con este sistema con este espacio virtual de aprendizaje de una manera más automatizada y fue el precursor de muchos LMS que hay ahorita antes Eva fue antes de módulo Eva fue antes de cualquier classroom de cualquier team y fue la base y creo que uno de los cimientos muy fuertes para poder avanzar hacia lo que tenemos actualmente y de Eva lo que estamos Eva que luego se transformó en Sofía en otro tema institucional también académico y en ABC también ambiente virtual de colaboración se fue transformando hacia lo que estamos haciendo ahorita que es la integración de servicios integrales ¿sí? ¿qué queremos en este momento? en este proyecto del ecosistema académico de servicios politécnicos lo que se busca es integrar todos esos esquemas que tenía Eva de educación más personalizable más flexible más adaptable autogestiva y más medible integrando también todas las tecnologías que existen actualmente en pregunta anterior comentaba también comentaban que ¿por qué no desarrollamos como politécnico infraestructuras y programas para hacer o para trabajar la educación a distancia? y créanme que sí lo hemos hecho prueba de eso es Eva o Sofía o todo esto pero en este momento es importante también entender que no hay que descubrir el hilo negro hay que integrar las tecnologías que tenemos al alcance de nuestras manos para brindar un abanico mayor de servicios hacia nuestra comunidad politécnica y no cerrarnos también en la idea de que solamente lo que podemos hacer nosotros está bien hecho también como politécnicos debemos entender y comprender que hay que adaptarnos a las necesidades hay que adaptar los proyectos y los productos que existen y esos hay que moverlos hacia cubrir las necesidades institucionales y las necesidades de nuestra comunidad politécnica las necesidades que tiene un plan de estudios o un programa de estudios pueden ser diferentes a las que tenga otros y ahí hay que ir adaptando entonces debemos ser flexibles sobre todo eso trabajar sobre un esquema flexible y eso no nos limita en ningún sentido a desarrollar nuestra propia tecnología eso yo soy también un 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 defensor de que el politécnico desarrolla cosas y las hace muy bien y sobre eso también debemos ir avanzando en hacer nuestra tecnología pero implementando aprendiendo y aprendiendo también de las tecnologías y los casos de éxito que ya existen a nivel nacional e internacional muchas gracias a mí me gustaría adicionar a lo que comentó el doctor Chadwick aquí mismo en la escuela se han ido avanzando en plataformas se hizo y se construyó una plataforma que yo coordiné le llamé Sabes Sabesime y era un sistema de aprendizaje basado en espacios sustentables inteligentes pero eso ya tiene más tiempo con metodologías educativas ¿verdad? mediante y la última era internet y después hicimos otro proyecto alrededor de esto que se le llamó Saber Ver que era un sistema de aprendizaje basado en espacios recursivos virtuales educativos resilientes y en base a eso es que ahora se pretende todas las experiencias que se han adquirido y lleva desde luego que fue nuestro punto de partida este pues es tratar de hacer un nuevo sistema de aprendizaje pero que a la vez sea un este un subsistema ecosistema pues ¿verdad? esa es la idea incluir ya no únicamente la parte pedagógica sino toda la cuestión administrativa y todo lo que es investigación dentro de este sistema al menos para empezar está muy grande muchas gracias precisamente la labor que nos está apoyando el doctor Chadwick que de hecho pues también está colaborando aquí en este proyecto ¿verdad? él ya se doctoró pero anda buscando el refuerzo entonces este pues sí la gente que está participando yo creo que afortunadamente toda la gente que está participando pues sí le está poniendo su mejor esfuerzo para que esto salga ahorita desgraciadamente con la pandemia pues no hemos podido hacer muchas cosas en esta cuestión por ejemplo de ciberseguridad el maestro Roberto Muñoz Castro que es el jefe de seguridad del Politécnico pues está incluido en el proyecto tenemos la autorización de Eusebio de el director el coordinador de Cómputo y Comunicaciones o sea tenemos muchos apoyos y mucha gente ha participado dentro de la estructura del Politécnico pero ahorita pues no nos podemos reunir tan fácilmente esa distancia y no es lo mismo tenemos que acostumbrarnos hasta que alcancemos la la madurez de entender que esto va a ser prácticamente así de aquí en adelante ¿verdad? muy amable gracias yo creo que ya ¿verdad? doctor salvador doctor chadwit les agradezco mucho su participación y su contribución al conocimiento pero hay una no hay que olvidar como usted lo dijo si podemos todavía seguir con esto hay una nueva participación doctor vadillo muy rápido por favor no olvidar que el Politécnico no nada más son salones de clase tenemos un kilómetro kilómetros de edificios de talleres y laboratorios entonces usé la palabra operacionalizar EVA o cualquier otro proyecto de estos virtuales cuando yo vea que tenemos internet de cosas en todos nuestros talleres de ingeniería eléctrica entonces está comenzando a funcionar de otra manera nos quedamos nada más con la parte teórica y conceptual y perfectamente bien estructurada didácticamente y todo pero si no sabemos conectar un arrancador trifásico en estado sólido pues entonces no está funcionando bien del politécnico tenemos que tener la capacidad de ofrecer nuestros servicios de talleres de laboratorios a la industria para certificar por ejemplo transformadores motores que se fabrican en México no lo hacemos eso incluso da ingresos económicos al politécnico perdón por esta última participación mía pero hasta que no vea yo que el internet de cosas está funcionando en el taller de ingeniería eléctrica o de ingeniería mecánica allá en Opixa etcétera pues no nos quedamos todavía en ideas buenos proyectos ok nomás le voy a contestar al maestro el día viernes voy a hablar de la prospectiva precisamente de la educación 4.0 de lo que yo considero y el grupo que estamos trabajando que tenemos que hacer y desde luego la revolución cuarta nos obliga a que los sistemas sean ciberfísicos y si la idea es que los laboratorios pues deben de estar controlados por internet de las cosas y hay todo un proyecto también lateral ahí de cómo poder echar a andar este tipo son de las cosas que faltarían y no queremos comprar equipos sino más bien adicionales la parte de memorias y controles necesarios pero con cosas este de luego las componentes extranjeras porque aquí no hay fabricantes pero sí con diseño y tecnología mexicana esa es de las y así hay cosas que el viernes quiero comentar simplemente la preparación de los profesores no hay hay necesidad de que se cree una especie de vamos a llamarle un posgrado en educación 4.0 en tecnología en donde se ofrezca especialidad para los maestros posgrado de maestría para aquellos interesados en continuar un poquito más en este tipo de cosas doctorado y postdoctorado por ejemplo crear un centro así que esté junto con un conjunto de psicólogos gentes de la industria y demás esto fortalecería y le daría el impulso fuerte para decir que el instituto pues sí ya está totalmente funcionando con educación 4.0 el viernes quiero comentar precisamente todo este tipo de cosas y que consideramos o yo en particular en algunos casos porque no quiero involucrarse para decir no de acuerdo a lo que yo conozco bien cuando conozco el Politécnico hace muchos años en trabajar en las empresas ¿verdad? bien doctor muy agradecido les mando un aplauso virtual por su participación sí yo yo a mi equipo le agradezco al grupo de al doctor Chadwick desde luego la participación del el maestro este de Mario Romero de Marcial de Oscar de Sandy todas estas gentes de Rosalba que están trabajando alrededor de esto y más que pues por tiempo ya no los incluí pero y a las preguntas ¿no? muy enriquecedoras las de mi estimado mi amigo Luis Manuel la del maestro Isaac Vadillo la del profesor este bueno todos los que participaron pues mi agradecimiento porque sí yo creo fervientemente que el Politécnico debe ser la punta de lanza de tener educación realmente virtual para para cubrir las necesidades de la industria 4.0 al menos de esa la cuestión de salud 4.0 y del desarrollo económico que viene pegado a todo esto entonces les agradezco la participación de todos y a sus órdenes si siguen hay interés las preguntas que nos hicieran favor de llegar en mi correo se los voy a poner en las pantallas ¿verdad? y con gusto y también espero que este tenga espacios el doctor chat para y Mario para es muy importante la nube también este aquí la participación del maestro Mario va a ser muy muy importante para el Politécnico con este proyecto que está integrado aquí muchas gracias Miguel y muchas gracias a todos gracias a todos